¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! Oigo un smoker. ¡Atención! ¡Mierda! ¡Esto va a ser jodido! ¡Botiquín! ¡Cojo botiquín! ¡Vámonos dos! ¡El barco ya casi está aquí! ¡Por la casera al gancho! ¡La cosa ríe! ¡Atención! 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 ¡Changer! ¡Changer! ¡Viva al ferro! ¡Me juro! ¡Esperad! ¡Venga! ¡Que se va! ¡Un desfibrilador! ¡Un desfibrilador! ¡¿Qué esperáis?! ¡Vamos! ¡Todos al barco! ¡Venga, Coach! ¿Tienes algún discursito preparado ahora que entramos en los pantanos? Aunque vaya por Valle Tenebroso, no he de temer ningún mal. ¡Vaya, Coach! ¡Qué bien me siento ahora! ¿Ya estamos todos animados? ¡Vamos! ¡Venga, sigamos adelante! ¡Changer! ¡Hay un Charger! ¡Changer! 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 ¡Aceptos! ¡Alma! ¿No es así? ¡Una especie de base! ¡Mmm, bien! ¡Voy a la casa en plena esas plantas! ¡Ah, ¡ponitor! ¡Lo habéis que me habéis dado! Un puto lanzagranadas ¡Anda, la leche! ¡Va, los explosivos al canto! ¡Aquí! ¡El pringue ardiente! ¡No ha pasado el pringue! ¡No, chicos! ¡Es maldito! ¡Voy paro ya! ¡Voy a cargar! ¡Suscríbete! ¡Despavidad! ¡Volvente y sonríe! ¡Voy cargando! ¡Un spitter! ¡Cuidado, escupe! ¡Llegamos en la pasarela! ¡Eh, hay armas! ¡Venga, por la pasarela! ¡Voy cargando! ¡El pantero me va a arruinar el... ¡Aleza! ¡Los esos enviados! ¡Atención! ¡Un jockey! ¡Un jockey! ¡Un jockey! ¡Un jockey! ¡Vuelve! ¡La randomly! ¡Montáctate! ¡Montáctate! ¡Pipas! ¡Genial! Podría cubrir a mi caballero, me han derribado ¡Ayuda! ¡No! Oh, hell I'm sorry Ain't used to all this shooting and running around Muchas gracias ¡Molotovs! Oh, sí ¡Entrad! ¡Parad! ¡Me curo! Eh, deberíamos curarnos ¡Dentro, ahora! ¡Dentro, ahora! Gracias por ver el video. 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 ¡No! ¡Quitadlo! ¡Venido! ¡Vamos! 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 ¡Mi cuero listos! ¡Vamos! ¡ maarcateuil!! Eso es tan bueno caro... ¡Suscríbete! ¡Atentos! ¡Hay que seguir! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Pistolas! ¡Colotado! ¡Atención! ¿Algo se puede disparar a un tío con un traje de 3.000 dólares? ¡Atención! ¡Atención! ¿Por dónde andáis? ¡Píldoras! ¡Píldoras! Vale, con eso voy a meter ahí un poco. ¡Big gun! ¡Vamos! ¡Gente de los pantanos! ¡Que vamos! ¡La luz está alada! ¡Gente de los pantanos! ¡Que vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Esos culos adentro! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Ah, no! ¡Paso, que me persigue una puta witch! ¡A ver del culo y entrar aquí! ¡Ya! ¡Esos culos adentro! ¡Eh! ¡Entrad aquí! ¡Dejaos! ¡Quietos que me curen! ¡Sí! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos, chavales! ¡Esos culos adentro! ¡Esos culos adentro! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos a entrar! ¡Eh! ¡Entrad aquí! ¿Todos preparados? ¡Perdóname! ¡Dejaos de gilipolleces! ¡Entrad aquí! ¡Gritad para que os encuentre! ¡Maved el culo y entrad aquí! ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Entrad aquí! ¡La hemos cagado bien! ¡Gritad! ¡Gritad para que os visteis ahí fuera! ¡Entrad! ¡Yeah! ¡Gritad para que os visteis! ¡Ey! ¡Vamos! ¡No, nos salva! ¡Sí! ¡H Haut! They didn't make it. Vaya, esto no hace más que entristecerme. ¡Granado! Parad, que me curen. Cuidado, va a buscar presión. Tiene más tarde aspecto. Sí, yo tenía lilas. ¡Granos, disparados! ¡Apavizar! ¡Apavizar! ¡ tam. ¡Granos! ¡Apavizar! ¡Ladar! ¡Chomp! ¡Suscríbete al canal! Con esto voy a liar la base de bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡GI pictureo! ¡No supe! ¡eksugio! ¡Vamos! ¡Fijaros de gilipolleces! ¡Entrad aquí! ¡Chavales s Up! ¡Quietos! ¡Que tuve! ¡Vamos, cabales! ¡Vamos a entrar! ¡Deja de que haya el ingéntil entrar! ¡Vamos, cabales! ¡No lo contamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Cojo píldoras! ¡Mirad en estas casas! ¡Cuidado, estupe! ¡Cuidado! 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 ¡Atentos! 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 ¡Cargando! ¡Cargando! ¡La casa! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Alguien me oye! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Encantado de poder hablar con alguien! ¡Está todo mundo tranquilo aquí! ¡Dime cuántos habéis sobrevivido! ¡No! ¡There ain't nothing but four of us left! ¡Dime dónde estás! ¡No te oigo demasiado bien! ¿Qué... qué me decías? ¡No te oigo demasiado bien! ¡No te oigo! ¡Estamos en la casa grande! ¡Cierto momento! ¡Yo te asería el recorrero! ¡Cuidado donde estés! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya! ¡No! ¡Gracias! ¡Aquí se va! ¡Es moja! ¡Aquí, aís! ¡Aquí, aís! ¡Por arriba! ¡Ya! ¡No he visto nada! ¡Chavales, quietos! ¡De culo! ¡No te pones aquí! ¡No te pones aquí! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡A la botella! ¡Arriba! ¡Soy abajo! ¿Te han machacado? Genial ¡Gracias, Nick! ¡De nada! ¡Toma! Esto es para ti ¡Que pas! Ay, cagawiamelo! ¡Hay cag님이! ¡Que va! ¡Vamos! 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 ¡Voy a arreglar! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Nícolas! Podría que sabías utilizar una pistola. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Cojo bomba casera Cojo un monotón ¡Por esta calle! ¡Por esta calle! ¡Ey, we could use that ladder! No hay excusas que valgan cerca de disparar ¡Atención! 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 ¿Alguien me oye? ¡Eh! ¡Bonjour! ¡Qué alegría! Estamos en la casa de las plantaciones ¡Qué te han hecho! ¿Qué? No era nada ¡No era nada! ¡No era nada! ¿Eres o qué? ¡Papacitor! ¡Bacitor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Arriba el barque! ¡No! 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 ¡Al arco! ¡Cu оно! ¡No te pagáis al puto arco! ¡Stirvemos! ¡No te ayudas! Gracias por ver el video.